Arrancan los competidores de la novena competencia del programa, la partida es un poco mala para el 5 Swiggin on Star, se queda en el último lugar, salta rápidamente Art Onclet Eddie a tomar la punta, presiona por segunda línea Shortlister, se acomoda en el segundo, en el tercero Cold Warrior, en el cuarto por la parte está Natuakad, luego trata de movilizarse por el centro de la pista David Rowe junto al caballo Maquiavelo, mientras que Swiggin on Star se ha quedado en la última colocación, se escapa en la punta Art Onclet Eddie con Edgar Salla, saca ventaja de 5 cuerpos en 20 minutos. 22 exactos, el parcial para los primeros 400 metros, el segundo es para el 3 Shortlister, peleando esa posición, junto al caballo Cold Warrior, desde el cuarto mejora bastante, por fuera el caballo Estuakad, cuando ingresan ya a la recta final de Gostry Imparwes, domina el 2 Uncle Eddie, pero se viene presionando por dentro Shortlister, desde el tercero intenta meterse Cold Warrior por la parte central de la cancha y otro que mejora bastante es el 9, David Rowe, David Rowe por la parte central de la cancha contra el 2 que está adelante, se defiende Art Onclet Eddie con Edgar Salla y le va a ganar de punta a punta con el líder, el líder de la estadística ganó Art Onclet Eddie, segundo estuakad, tercero Cold Warrior, cuarto para David Rowe.